Iniciamos con esta hora de información y lo hacemos con una noticia que se ha generado de último momento. Se reporta un ataque armado en la zona 18 en donde lamentablemente hay una persona fallecida y una herida. Samuel Orozco tiene los detalles. Vamos contigo Samuel. Buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes Alejandra y Andri. Estamos ubicados nosotros en el sector de la colonia Santa Faz, en la zona 18 capitalina donde se ha registrado un ataque armado. Resultado una persona adulta fallecida y un menor de edad que ha resultado con heridas de bala también. Es el cuerpo de bomberos municipales quien ha dado cobertura y han trasladado al menor. Se encuentra conmigo José Martínez de bomberos municipales para que nos dé los detalles preliminares. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente precisamente frente al lote 14 de la manzana sector 2, Lomas de Santa Faz, zona 18, se registra un nuevo ataque armado y pues lamentablemente deja como saldo una persona fallecida y una menor de 6 años herida. Ya es que ella es trasladada hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, exactamente a la pediatría, y fue acompañada por su padre Héctor Jesús Sic Damián, quien indicó pues que encontró a su nena pues tirada en la cinta asfáltica y por dicha razón llamó a bomberos municipales y le brindamos soporte vital. En este lugar pues lamentablemente queda un joven de 23 años fallecido, quien en vida respondía al nombre de Jeffrey Armando Aguilar, de 23 años. Fue reconocido por José Manuel Monzón Aguilar, pues quien indicó ser su hermano. José, en cuanto a la menor, ¿llevaba una herida de bala o llevaba varias heridas de bala? ¿Se posiblemente haya quedado durante el fuego cruzado? Posiblemente en el fuego cruzado, como si hubiera quedado una herida de proyectil de arma de fuego en el muslo izquierdo. Muchísimas gracias, pero también hay otra información que se está generando en este momento. Hablamos de una mujer que también ha fallecido en el sector de la zona 21, en un asentamiento en Nuevo Amanecer, pero tenemos datos preliminares con José Martínez también. Bien, pues un nuevo ataque se registra en la manzana 41, lote 19, sector 3, Nuevo Amanecer, zona 21, que deja como saldo una persona de género femenino fallecida. Hasta el momento desconocemos las causas y la identidad de esta mujer, pero más adelante estaremos ampliando la información. Muchísimas gracias al vocero de bomberos municipales por estos datos. En este caso, donde nosotros estamos ubicados, que es la zona 18, no se reporta ninguna captura por el momento. Todo parece que la niña, quien ha resultado con una herida de bala, pues fue impactada al momento que comenzaron a dispararle a la otra persona, por la cual, pues supuestamente venían los victimarios, quien asesinaron en ese lugar, y la niña, pues ha sido alcanzada por una de las balas. Información que surge desde la zona 18 capitalina.